Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos a una nueva video reseña, en esta ocasión vamos a checar este tomo de la era de Conan que nos presenta a Belit, un personaje principal en la vida de Conan, y bueno pues en esta ocasión el tomo tiene un precio de 109 pesitos hay que enfoque un poco, si ahí está, 109 pesos este tomo recopilatorio, vamos a ver bien, en esta ocasión el empastado viene en un formato mate, en la segunda de Foros no trae nada de ilustraciones vamos a revisar la tercera, tampoco trae impresión la tercera de Foros en interiores la hoja tiene buen gramaje y tiene ese acabado brillosito vamos a checar la traducción, es de Joan Josep Muzarra con adaptación de Valentín García para nuestro país también contiene una introducción a esta historia por Massimiliano Brickell y bien, vamos a ver entonces los interiores, tiene una portada, ahí está, es la portada del número 1 de Sana Takeda, una gran ilustradora y pues por lo que podemos observar en el arte, pues tiene un dibujo un poquito caricaturesco de repente, esta dibujante Kate Niemczyk, pues ha trabajado para Marvel en Mockingbird al igual que la escritora Tiny Howard, entonces pues ya son conocidas de algunos Marvelitas como extras, bueno pues hay portadas variantes pero en miniatura habría estado muy bien que vinieran en una hojita cada una, pero bueno también al final tenemos, ah pues precisamente la biografía de los autores o las autoras en este caso bueno, pues vamos a darle una leída para la reseña en algún momento de la edad de Iboria nos encontramos en Nazgulim donde una niña pequeña llamada Belit desea ser pirata como su padre el temible almirante Atrahasis, un personaje que forjó su leyenda como el pirata el rey pirata del mundo de Iboria, puesto que su hija tiene todo ese ímpetu de navegar por los mares con su propia embarcación y sus propios hombres pues a ella se le cumple el deseo al abandonar su isla una vez que su padre fue traicionado por algunos hombres que deambulaban en esa isla pero al morir su padre, los piratas que no estaban de acuerdo con él roban sus embarcaciones y también las secuestran en uno de esos viajes una bestia ataca esa embarcación el tigres o la tigresa como le pusieron aquí en español y pues ahí se demuestra la valentía que tenía la pequeña Belit para enfrentar pues a un kraken los monstruos ya habían desaparecido para esta época pero algunos aparecieron nuevamente es algo que Belit llama como pues una señal para que ella empiece a navegar por los mares de Iboria y pues así es como vemos el pasar de los años y ya crece y bueno pues también ya tiene cierta reputación como la reina pirata al igual que lo fue su padre no, el rey pirata entonces ella logra tener toda la confianza de los hombres del tigres tanto así que cuando pelea contra el capitán todos los hombres de esta embarcación la apoyan pero aún así la leyenda de la reina de la costa negra aún no estaba forjada del todo ya que todavía le tocaría enfrentarse a los dioses de Estigia y es así como ella al vencerlo pues se convierte y renace como la reina de la costa negra y es así como empieza la leyenda de este personaje que más adelante conocería a Conan y que pues sería la mujer de El Cimerio toda esta historia es una excelente precuela que se creó en base con la historia del canto de Belit y pues podemos observar muchos sucesos que ayudaron a que Belit forjara ese nombre de la reina de la costa negra la verdad es una muy buena historia en la que podemos precisamente ver el nacimiento de este gran personaje y para hablar de la reina de la costa negra es remontarnos hasta 1934 donde precisamente en el mes de mayo se publicaba la World Tales donde se presentaba a este personaje una historia pues donde ella tenía interacción por primera vez con Conan y de ahí pues bueno se convirtió en un personaje de gran tradición y principalmente en México ya que fue la primera historia en ser adaptada a cómic fue aquí en nuestro país donde se hizo por primera ocasión esto sucedió en 1952 bajo la editorial CEMSA Corporación Editorial Mexicana S.A. que nos llegaba a través de la serie de cuentos del abuelito donde se presentaba también pues una adaptación en cómic de la reina de la costa negra y en este título se adaptarían del número 8 al número 46 posteriormente se volvía a republicar estas historias pero ahora bajo la editorial de ediciones mexicanas asociadas en 1958 y en 1965 bajo ediciones Joma en esta ocasión también era pues de autoría mexicana completamente todavía no se adaptaba en la casa de las ideas eso llegó hasta los 70's cuando pues en la editorial Marvel ya tenía este esta licencia para que apareciera en los cómics de Conan el Bárbaro y esto sucedió en los números 57 58 y 59 de Conan el Bárbaro donde aparecería por primera vez la reina de la costa negra y bueno pues ya después volveríamos a ver una adaptación de este relato pero ahora bajo la editorial Dark Horse donde Brian Goode hizo esta adaptación también de este cuento de Robert G. Howard y bien amigos pues eso es todo en esta ocasión espero que les haya gustado este video con algo de información extra acerca de este personaje no olviden comentar compartir suscribirse a este canal seguirnos en Facebook Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot y ya les tenemos más videos de Conan para este fin de semana recuerden yo me quedo en casa ¡Gracias!